Ya me voy a ir de aquí Con mi suerte navegar por la mujer impiel que no me ha sabido amar Ella tiene que pagar lo que hizo con mi querer Y el recuerdo llevará porque al fin fue mi mujer Ay, qué mala suerte me tocó con mi querer Y por eso me emborracho, me emborracho hasta el perder Y por eso me emborracho, para ver si olvido yo Un amor que tanto quise y tan mal que me pagó Ya me voy a ir de aquí con mi suerte navegar Por una mujer impiel que no me ha sabido amar Ella tiene que pagar lo que hizo con mi querer Y el recuerdo llevará porque al fin fue mi mujer Ay, qué mala suerte me tocó con mi querer Y por eso me emborracho, me emborracho hasta el perder Y por eso me emborracho, para ver si olvido yo Un amor que tanto quise y tan mal que me pagó Ya me voy a ir de aquí con mi suerte navegar Por una mujer impiel que no me ha sabido amar Ella tiene que pagar lo que hizo con mi querer Y el recuerdo llevará porque al fin fue mi mujer No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no... ¡Gracias!